I can fly Solo me estoy preparando para la siguiente canción Ten cuidado con los snobs musicales Es como un pequeño acomodador Tú cuida de mí Y yo cuidaré de ti Cada nota es importante Recuerda esperar tu señal Preciso, como un metrónomo Un dueto sublime Harmoniosamente Nota incorrecta No espero ningún comentario Atrás Alguien está haciendo ruido Brioso, brioso Te ayudaré a encontrar tu asiento Delicadamente El orden a través de la música Alegrísimo Dos corazones en un compás de tres cuartos Alguien lo está sintiendo Un movimiento agresivo No me hagas bajar del escenario Justo a tiempo Baja la voz La fanfarria asciende Aquí tienes tu espectáculo Te equivocaste de acorde Disonancia Silencio por favor Con un tempo perfecto Si insistes Adagio Estás fuera de tono Una sinfonía de justicia Solo sigue sonriendo Y tal vez se vayan Fiddlesticks Pero las canciones No pueden ser reales ¿Esa es Irelia? No la he visto desde la restauración ¿Por qué Jarvan no hace nada? Lo único que hace falta Es un decreto ¿Se supone que tengo que conocer A esta persona? ¿Es un admirador? ¿Guardia de la corona y maga? No quisiera ser ella ¿Y dónde ha estado Raze? ¿Rastreando más reliquias apocalípticas? Ah ¿El gran general es un admirador? Zaylas No ha cambiado Y mi respuesta sigue siendo no Es bueno ver que Tariq no ha cambiado Y malo Ah Es ambas cosas a la vez Hay tanto dolor en el corazón de Shinsao ¿Por qué? Cuando los campos estén quietos Y el viento tranquilo Ve a casa Lo siento Garen Pero no te puedo ayudar si estoy encerrada No creo que me reciban de nuevo en Junia Un simple decreto Y no lo quiso hacer ¿Quería cuatro autógrafos? No entiendo No te preocupes Lux Algún día Los nuestros serán libres Esos artefactos no pueden realmente acabar con el mundo ¿Verdad Raze? Bien Los magos ya tienen suficientes problemas sin ti Zaylas Levántate Tariq Estás sobreactuando Ambos estamos lejos de casa Shinsao Descansa Ah Estará bien Ah Espectadores molestos Todos creen que son críticos Espero que solo sea un intervalo Eso no era parte del espectáculo Nunca puedo decirle que no a un escenario vacío Ni siquiera a este Siempre me pongo nerviosa antes de una función importante Que se abra el telón Estoy lista Este no es un instrumento común Es más bien un viejo amigo El arte Tiende puentes entre la gente Los gobiernos No tanto Las cuerdas se mueven Y la gente baila al ritmo de los recuerdos La magia es como una canción Está entrelazada en todo lo que nos rodea Esperando El mundo es cruel Hasta que eso cambie Yo seguiré tocando Mi música reconforta almas antiguas Y suaviza corazones endurecidos Esa es mi mayor felicidad Demacia es mi hogar Pero jamás olvidaré Jonia La maestría es el primer paso El resto es lo que haces con ella ¿Qué arreglo va mejor con la atmósfera del lugar? El tiempo cambia Y nosotros también La práctica hace al maestro Una verdadera obra maestra Debería celebrar la vida La canción adecuada Puede calmar el alma de una nación Rey o plebeyo Todos aman el espectáculo El arte es algo que todos podemos compartir Aviva la música del corazón La alegría del público Siempre vale la pena Mi música es mi voz El ritmo nos conecta a todos Encuentro inspiración en cada sonrisa Y en cada lágrima Escucha y siente todo Una melodía que nos guíe a casa Nunca tengas miedo de escuchar La vida es una hermosa balada Emoción y amor Esos son los verdaderos instrumentos La sinfonía nunca termina Una nota incorrecta es solo Un pequeño accidente feliz Tocaré en cualquier escenario una vez En algunos solo será esa vez Una repetición sorpresa Si insisten Una vez más Consentimiento Ups Me perdí por un momento Parece un problema personal Parece un problema personal No